Pues hablando de grandes producciones que tenemos en el canal Caracol, esta siempre se roba el corazón de todos los colombianos. La posibilidad de ver televisión en familia. Estoy hablando de... ¡La Voz Kids! Que definitivamente nos tiene atrapados, enamorados. Llorando. Y la fe intacta en los niños que hoy crecen y que van a ser el futuro de nuestro país. Y eso nos encanta porque están llenos de talento. ¿Cuántos se te han metido al ojo? ¡Varios! Varios en mis ojos. No solamente los niños, sus familias, sus historias, pero además sus sueños y esa grandeza de los niños. Yo creo que donde los adultos nos comportáramos o aceptáramos como ellos aceptan un no, por ejemplo... El mundo sería perfecto. Sería diferente. Bueno, pero ahí no voy. Voy a ir a una mujer encantadora que regresó a La Voz Kids. ¡Laura Tobón! ¡Ay, sí! ¡Migina! ¡Hermosa! Pero además que tenía grandes temores de no ser llamada para La Voz. ¿Qué? Sí. No sé de dónde sacó porque es una mujer no solamente hermosa, talentosa. Y yo creo que cuando uno tiene hijos, esa sensibilidad brota a flor de piel. Esto nos contó precisamente de su regreso a La Voz Kids. Llegó una nueva temporada de La Voz Kids y con ella, el regreso de la presentadora Laura Tobón. Cuando hicieron la temporada pasada, yo pensé que no iba a volver. No me preguntes por qué, pero Laura Tobón tiene sus lados de inseguridad también. Y yo dije, bueno, de pronto ya, hasta aquí fue. Ya he hecho muchas La Voz Kids, ya hasta acá no fue. Y la verdad me dio muy duro ver a los niños y yo no poder estar ahí. Pero a la vez salté como una loca. Yo decía, Dios mío, mi programa, ese programa que yo tanto amo hacer por los niños, por lo que soy yo, porque, o sea, yo no me imagino haciendo otro programa. Yo solo me imagino haciendo este tipo de concursos donde puedo tener una conexión más directa con las personas, ¿sí? O sea, que yo pueda ayudar a otras personas en un programa, creo que eso es lo que más me conecta hoy en día a mí. Pues en cada participante ve reflejado a su hijo Luca. Yo solo me imagino a mi hijo en la situación en la que los niños están. Que los niños me hablen, que me cuenten de sus historias, que yo pueda escucharlos cantar. Solo me imagino a mi hijo en esa posición. Nada para mí va a ser más sentimental aún ahora que soy mamá y de un bebé tan chiquito. Laura tiene como co-equipero al presentador Iván Lalinde. Y a los entrenadores Greicy Rendón, Alex Sintek y Andrés Cepeda. No, pues con estos tres entrenadores ha sido maravillosa la experiencia. Uno, soy fan número uno de Alex Sintek. Desde chiquita siempre escuché su música. Entonces, cuando me dijeron que iba a ser Alex Sintek, yo, ¿qué? Me enloquecí. Aparte, cuando lo conocí me pareció súper gracioso, el más entrador, ama Colombia. Es súper divertido. Greicy, pues Greicy y yo ya hemos trabajado hace rato, somos compañeras del alma. Las primerizas, imagínate esa conexión que tenemos ella y yo. Cada rato estamos como, ¿cómo está tu hijo? Ya hablaste con él. Y ella como, está perfecto, pero ya lo van a traer. En Beda, pues hemos ya compartido entre cuatro o cinco temporadas juntos, porque él a mí también me enseña de todo. Nos reímos juntos, yo aprendo un montón de él. Entonces, nada, este año el equipo es maravilloso. Y por supuesto, Iván Lalinde, que es mi compañero. Y juntos creo que hacemos una dupla muy linda, porque yo no sé quién llora más, si Iván o yo. O sea, somos lagrimitas, Iván Tobón. ¡Bella, bella, bella, bella! No, 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 Andrés. Qué cosa tan maravillosa. Alex Sintek para mí ha sido toda una revelación, porque ya lo conocía como artista y me encanta la música, pero no lo había visto como era él como persona haciendo esto. Y en cambio a mí la que me ha descrestado es Greicy. ¡Ah, no! La conexión que hace con los niños y cómo los niños la siguen. Pero además el perrito y el no sé qué, la tramoyera, Vallecaucana, al fin y al cabo como ustedes dos. El Vallecaucana se nos enreda, enredamos a cualquiera, mi amor. Pero Cepeda también ha llevado mascotica, mi amor, así que... Y el otro ha llevado muñeco de... Pero todo inspirado en Greicy. Sensacional está esa muchacha. Sensacional. Yo por siempre y para siempre Cepeda. A mí me encanta. Y por eso yo creo que sigue siendo quien está ahí, lidera la batuta, conoce la dinámica, lleva al resto. Sí. No, el programa está absolutamente divino, que es lo más importante. Se han presentado unos niños espectaculares. Y además les voy a decir una cosa, con una ventaja, con canciones que todo el mundo se sabe en la familia, porque es que ahora sí hay unas que duran tres meses que ni pegaron, que ya son clásicos del reggaetón. Eso te gusta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!